Gracias por ver el video Estabamos con un tema de análisis Por lo que me habían traído Eso Para que después arreglemos el tema De cómo le voy a pasar el video Todas esas cosas Me lo pasame si querés Anote el número o se lo pasa a él Lo mejor es crudo Un drive Yo termino de grabar Si querés ahí, si tiene la computadora Saco la tarjeta Le pregunto a él si tiene computadora Si no lo subió un drive Crudo Totalmente crudo Y ahí nosotros Le hablamos el tema de precios Todas esas cosas Pero como ustedes me habían traído Yo le iba a cobrar lo que es la mitad ¿Le parece? Nosotros pagamos en corda ¿En corda pagan ustedes? Si Nosotros le pagamos a Friki en corda Claro Pero este es aparte Digamos No sé si Nosotros no tenemos que ver con Friki Digamos Pero Me parece que Friki Me parece que Friki te paga a vos Ah bueno Si es así Bueno Me parece que Friki te paga a vos Y si lo das a él Y después nos da a nosotros a él Claro ¿A él le pregunto a Friki? Dale Que se comunique con Félix Con Félix Cerruti Para que arregle un tema Tema de su dios ¿Qué les parece? Porque si es con ellos que tengo que hablar Bueno Ahí hablaré con ellos Bien Hola ¿Cómo estás? Che Me dicen acá las personas que filman Que ¿Quién le paga? Si le pagan ustedes ¿Cómo se hace esto? Estoy hablando De la ocasión Que está filmando el partido Parano Bajo Yuripica Muy bien 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 Gracias. 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 Me acaban de informar que clasifico 1. ¿Clasifico 1? Sí. ¿Cuánto gano? ¿O gano? Gano. O sea que... ¿Y si esto a 5.1 llega o no llega? ¿Esto? Creo que no. ¿Aitated比ordario bien? ¿Ahora te averiguco bien? Jalota Secretary va a averiguar bien. Hola. ¿Ahora debajo del juego? ¿Ahora debajo de la frutas? ¿Ahora debajo de la frutas? Bueno, bueno, bien, bueno. Dij stopped a la frutas de Hoffa el pasado empieza ceque 앞으로. Bueno. ahí tiene los resultados universitario Marcelo universitario 25 San Martín 19, terminado clasificado universitario universitario 25 San Martín 19, terminado 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 Gracias. 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 Me dice algo de José. Yo no lo entendí mal. ¿Verdad? Sí. No se escucha nada. Me dice que me olvide. Que me... No, 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 no. Gracias. 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 Si este sea... ấy de José. O sea, es casi un módico. No te los picanes. Porque no me pico bien. No te lo digo bien, ¿no? Porque no nos estamos teniendo mal. Nada. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Aquí eres el de Córdoba o no? Un poquito más adelante, ¿ahora? ¿A dónde está la sección? Yo andando a los 4. Sí, a los 5. No, ya estábamos... Maxi tenemos 35, 36 grados. Y es que ahora, esta semana, es el más cortito de todo, ¿dónde está? Para más calor. Mucho más calor. Sí, como ya hemos entrado en la primavera, ya... Complicar. Pero que la zona de los valles, si, baja un poquito más la temperatura, pues... el balance de la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, bien! ¡Venga, camin! ¡Me acuerdo! ¡Cuánto! 20 a 15 Sí, por el penal recién ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! 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 No, tranqui Yo lo dejo parado ahí Fuiste bien Ya conozco los ángulos de mi cámara Imagínate que yo trabajo haciendo un canal de La Ocho TV Por acá de Tucumán Así que ya por lo menos voy adquiriendo habilidades ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Este fin... esta semana ha habido dos por uno Aprovechó la prueba ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso va a haber... ¡Gracias! Yo era el regalo de la casa... ...que venía a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Me había caído con la ocho cerveza... ...hacer una nota en la fábrica ¡Gracias, Santiago! ¡Vamos, Lea! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chachi! ¡Vamos, Chachi! ¡Vamos, Chachi! ¡Vamos, Chachi! ¡Vamos, Chachi! ¡Vamos, Chachi! Cada uno se convertí en el primer tiempo. Ahí arrancaron ganando 5 a 0. ¡Vamos, Chachi! 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 pero clasificamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La ventaja! No entiendes que es eso Y es lo que cobró, yo te lo vi Yo tampoco No, no llegué a interpretar bien algo, jugá Obviamente después en el video lo verán Pero no entiendes que es fácil Ojalá Juega No, 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 no Gracias. 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos! ¡Loco! ¡No, mi amor! ¡No! ¡Loco! ¡Loco! ¡Vamos! ¡Loco! 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 ¡Loco Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.